Ya. Y los picos del suelo hacia arriba se llaman estalagmitas, crecen más rápido cuando toca el suelo, porque las filtraciones se liberan más los carbonatos que van acumulándose un milímetro, un milímetro a cada año en forma cúbica, o sea, un centímetro, diez años. Así es. Los picos, como las estalactitas no se pueden tocar, es por la grasa de los dedos. Tocarla se seca totalmente. Tienen vida más que nada. Y esto si lo tocamos pierde su crecimiento de dos o tres semanas también. Wow. Son de dos colores. El color café, la mayor parte de esta cueva es de color café, que eso es zinc, es tóxico, no se puede beber. El calcio es poco, es como la que está ahí arriba. Es el blanquito. Sí, parece hielo. Ok. Y el zinc lo extraen, ¿verdad? De aquí para... Aquí, de esta cueva. Bueno, no, no, de aquí para... En alguna parte. Ajá. Claro que sí. Pues sirve mucho, para muchas cosas. Nuestro cuerpo contiene zinc, también es zinc. Y el cuerpo del zinc es un proceso de fredero también. Ok. ¿Y esta qué tiene? ¿Zinc? ¿Cómo? Es de zinc. ¿O es agua? Es tan rebuente, sí es agua. Todas son aguas, pero son... Pues es... no se puede beber. ¿Y esto blanco es...? Es calcio. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo? No, no tiene nombre como esta. O sea, hasta que llegan a formarse un piquito, ya se empiezan a llamar estalactitas. Ah, sí, es cierto. Entonces, así se fueron formando, ¿no? Con el... Liqueando. Ajá. ¿Y el cálcio? El cálcio. El cálcio. Cuidado, no se ven a tropezar. Cuando una gota cae, el suyo ya no se espalde mucho, es de más grueso. Pero cuando cae, si cae más, así, mirá. Y hacen una barra más rápido. Pero eso está de baja, hacia arriba, ¿verdad? De abajo, sí. Se va a juntarse con la tita ahí arriba, pero a ver cuánto van a ir más. ¿Me tiene sentido? ¿No se invitan los murciélagos? ¿Cómo no? No hay murciélagos. ¿Acá no hay murciélagos? No hay murciélagos. Ok. ¿Lo sacaron? No, pues, Amy, no se miraron. Es que hay otra cueva. No. De ahí no entran. No entran. No entran. Ajá. Sí. No, pues, si quieren, bueno, si son alérgicos de los murciélagos, pues, en la cruz de golondrina hay murciélagos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Gracias.